Todo lo que vemos es lo común y lo ajeno. En nuestro cine están los sueños, las crónicas de resistencia, las búsquedas de igualdad y justicia, las fábulas, la nostalgia y las formas tradicionales nuevas de contar nuestras historias. Estamos en todo lo que vemos. Disfruta de más de 50 películas totalmente gratis del 15 de agosto al 19 de septiembre. Día Nacional del Cine Mexicano. Acompáñanos en incine.gov.mx Gobierno de México. Felipe Casals es uno de los directores más importantes del cine mexicano contemporáneo, con más de 40 títulos y una filmografía que siempre ha estado cercana al acontecer nacional en sus ámbitos políticos, sociales y culturales. Para celebrar su trayectoria, este Día Nacional del Cine Mexicano 2021, el Instituto Mexicano de Cinematografía presenta el ciclo Ruta Casals, que muestra ocho películas del director mexicano y que se inaugura hoy con esta conversación entre este cineasta y el documentalista Everardo González. Vamos a empezar. Antes de nada, quiero dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan a través del Canal 22 y en redes sociales. Soy Everardo González y estoy aquí para charlar con el maestro Felipe Casals, bajo pretexto del ciclo Ruta Casals, que va a presentar el Instituto Mexicano de Cinematografía en el marco de la programación que este año celebra a nuestro cine. El día de hoy, que es el Día Nacional del Cine Mexicano, pues lo vamos a festejar con una conversación, por lo menos para mí, una de las grandes inspiraciones y motores para empezar, por lo menos a soñar que dedicarse a este bellísimo oficio que es el cine es posible. Entonces, pues quiero saludar a mi maestro Felipe y darle la bienvenida a este merecidísimo homenaje y espero que te sientas muy cómodo. Es la ventaja de lo virtual, que por lo menos la sensación es que estamos conversando en cortito. Pues, ¿cómo estás Felipe, maestro? ¿Cómo va el día? Bien, bien, Everardo. Y muy contento de poder conversar contigo. Igualmente, maestro. Y me gustaría, como para comenzar un poco la charla, me gustaría un poco saber qué detona en un joven que vuelve de Francia formándose con grandes maestros que me gustaría que nos platicara un poco cuáles son los maestros que te formaron o que te volaron la cabeza en algún momento. ¿Y con qué realidad te encuentras en México y en Latinoamérica cuando decides que tu carrera la vas a hacer en este país y no en Francia, que de alguna manera era una posibilidad real de quedarse trabajando en Europa? ¿Qué es lo que encuentras en México a tu regreso? Bueno, yo creo que habría que dejar que desde antes de irme junto con Rafael Castanedo, con Paul Leduc. Se había ido José Luis González de León tres o cuatro años antes y a su regreso lo habíamos escuchado en una reunión informal, en un café, y la impresión que nos había dado era muy fuerte. Es decir, él sentía que su estadía en el IDEC, muy específicamente, le había hecho ver lo del cine, lo de su profesión, de una manera distinta. No solo como un espectador constantemente entendido, sobre títulos, nombres, y toda esa memoria que es necesaria. Entonces, lo que nos sucedió, me parece, a los tres, fue exactamente lo mismo. Hay que entender que en esa escuela el aspecto meramente técnico era muy importante, pero lo que era fundamental es que aparte de las clases de siete de la mañana a tres o dos de la tarde, no recuerdo, en la tarde en la cineteca, había que ver cuatro películas, cuatro distintos títulos, cuatro distintas expresiones, y reflexionar por escrito sobre ellas. Se dice muy fácil, pero estar en París, entrar en la escuela a las siete de la mañana e irte a dormir a las doce y media de la noche, digiriendo cuatro películas, de las cuales casi siempre, las cuatro eran distintos estilos, distintos propósitos, distintos países, forma, de alguna forma, de alguna manera, quiero decir, al alumno a interesarse mucho más por la narrativa, su forma, su búsqueda, que las películas en sí, la narrativa era tan formalmente distinta en aquel tiempo, estoy hablando de 1960, 61, que el poco tiempo que nos quedaba entre nosotros mismos era tratar de convencernos hablando y discutiendo sobre las intenciones de narración, sus formas y los resultados obtenidos. Obviamente, la cineteca francesa presentaba títulos escogidos, está esto muy claro. Sin embargo, el ejercicio de esa práctica, de esa forma educacional, aunada en las mañanas, en las largas pláticas de Truffaut, era el gran momento en que se iniciaba la nueva ola, y de otros eméritos, profesores, historiadores, como George Sadoul, como Jean Mitry, como Quinto Albicocco, un gran fotógrafo italiano, hace y logra, se quiera o no, que al regreso a México, la carga del conocimiento frente a George Sorguille, en pantalla, sientes que un vómito te va a matar. Ese es el escenario que encuentras en México, después de esos grandes maestros, ese es el espacio que encuentras en México en ese momento. Me encuentro afortunadamente en paralelo con el primer concurso de cine experimental organizado, favorecido por el sindicato técnico, que a su propia vez se ha dado cuenta del agotamiento que hay en la temática mexicana y que no tiene más remedio que buscar nuevos directores y nuevos temas. De ahí surgieron nombres interesantes. Alberto Isaac, Juan José Gurrola, José Luis Ibáñez, pero no eran esencialmente formados como cineastas. Eran directores de teatro o aficionados al teatro y tenían el apoyo de amigos y de gente cercana al cine. O sea, era un experimento cine experimental muy significativo, pero al ver la lista final de lo que quedaron de todos ellos, te das cuenta de que ese experimento en sí no llevaba más que una buena intención. Pero no dejó de ser un detonante para el cine independiente, ¿no, maestro? No dejó de ser esta posibilidad de romper con una estructura que estaba anquilosada, que es lo que se tenía que romper en ese momento. No era fácil para un joven cineasta querer entrar a la idea siquiera de hacer películas. Los sindicatos eran complejos también, ¿no? No, no era fácil. Era simplemente como Atila frente a Roma. Es decir, para hacer una película el productor tenía que pagarte un rodaje de cinco semanas y todas las películas se hacían en tres. ¿Qué productor iba a pagarle una película de cinco semanas a un joven debutante? Ninguno. Luego, entonces, la barrera sindical era un muro infranqueable. Hubo que luchar arduamente, hubo que hacer lo necesario para que esta marrullería no continuara porque además dentro del sindicato de directores, seamos honestos hoy a la distancia, había varios de los directores que sabían que esa imposición para que no entráramos no era correcta. gente como Gabaldón, gente como Buñuel, gente como Julio Bracho, gente de esa altura sabía que eso no podía continuar. Maravilloso. ¿Y ese motor cuál era, maestro? ¿Cuál era el motor de un cineasta joven a finales de los 60's o a principios de los 70's? ¿O cuál era, por ejemplo, su vínculo con el cine latinoamericano o particularmente con la realidad mexicana? ¿Qué era lo que los nutría entonces? ¿O a ti qué era lo que te nutría? Lo que me nutría básicamente es a Lelo Everardo. A mí la historia de México es una de las lecturas que más me ha entretenido desde que era muy chavillo. Y la historia de México descubres que la versión que se da por buena nunca nunca resuelta ser la verdadera. Entonces, de duda en duda te vuelves un poco inquieto en la lectura y comienzas a descubrir que esa historia de México tiene tantas interpretaciones como intereses hubo en el momento posterior a los hechos. Ya sabemos que la visión de los vencidos es una cosa escrita y maravillosa, pero no sabemos nunca los verdaderos motivos de la visión de los vencedores. Y los vencedores se quedan y a su vez procrean los siguientes vencedores de una forma o de otra. Y de hilo en aguja me di cuenta no solo yo, casi todos nosotros, de que en el cine mexicano la tradición fundamental era entretener el espectador con una temática lo más niña posible, lo más reiterativa posible y al mismo tiempo que no aflorara para nada algo que perturbe en el espectador el equilibrio que no sea melodramático. Así es. Y eso lo platicaban ustedes, maestro, como grupo. Sí. ¿Qué discutían? ¿Con quiénes platicabas más de estas cosas? ¿Quién era como tu gran espejo para eso en ese momento? Mira, seguimos muy unidos Paul LeDuc Rafael Castanedo que fue un extraordinario editor y pudo ser un magnífico realizador. En aquel tiempo coincidíamos con Arturo Ripstein que era brillante, inteligente y lo sigue siendo y estábamos cierto cine mexicano básicamente popular porque la clase media mexicana de aquel tiempo no sé la de ahora pero me imagino hablo de una clase media alta por supuesto en la clase media no no le gustaba mucho ir al cine mexicano le gustaba ver melodramas que es un género muy respetable claro está pero entonces nos dimos cuenta de que el asunto tenía que ser radical sin más es decir es decir Paul Leduc con RIT México Insurgente radicalmente hecha para abajo todas las versiones todas las hogueras todas las cantaratas todos los encuentros de sombrerudos y todo salvo Fernando de Fuentes y da precisamente la contra a las películas de la revolución de tiempos de Miguel Alemán y de López Mateo recontar la historia pues un poco había esa tarea esa necesidad de recontar la historia pero vamos a ver hay una cosa fundamental contarle historia sí pero también incluir tu punto de vista crítico de alguna manera y eso no existía en el cine mexicano si alguna aportación se nos puede agradecer es que la gran mayoría de las películas ya sean de Gonzalo Martínez de Paul de Chalo Leiter éramos 70 de Alberto Isaac de muchos hay una aportación distinta en esa narrativa hay una posición del realizador incluida en la narrativa de la película así es así es eso me parece que es muy importante para quien se va a acercar ahora a tu obra a propósito del homenaje solo quiero comentar que esa generación que refieres por supuesto incluido tú como uno de los pilares pues es a quien yo de alguna u otra manera debo mucho hacer lo que hago pues yo sigo mi cabeza resuenan mucho algunas frases de películas tuyas por ejemplo siempre resuena mucho lo platicaba contigo el otro día Sebastián Luz mató a sus hijos que a mí me vinculó con el mundo policíaco pero no desde el thriller sino desde la condición precaria de la vida en una ciudad por lo menos como la ciudad de México en esta brutalidad en el mundo de lo popular pues que creo que ustedes lograron sobre todo tú Ripstein también por supuesto y el mismo Paul retratar de una manera extraordinaria que hizo que a mí por ejemplo y a muchos de mi nación estoy seguro nos motivó mucho a seguir ofreciendo un punto de vista y no quedarnos simplemente en el retrato de la degradación ¿cuándo viene a ti ese mundo muy cercano a lo policíaco? alguna persona que yo admiré siempre en sus crónicas fue revuelta si tú de alguna manera tomaste también el trabajo de revueltas no solo en sus novelas sino en su crónica policíaca yo recuerdo mucho los libros de compilaciones de las policías de revueltas las poquianchis es una de las grandes crónicas policíacas de la historia ¿qué encuentras tú en el mundo criminal? más que en el mundo criminal es la violencia familiar en la violencia de este mundo pequeño a veces que es el barrio la vecindad que hace que empieces a hacer por ejemplo una trilogía como Canoa el apando las poquianchis que dicho de paso pues el apando creo que dura 96 semanas o algo así en salas de cine algo impensable inconcebible el día de hoy ¿qué te lleva a ese mundo tan sórdido que pone una cara que muchas veces estoy seguro no se quería ver en los gobiernos en turno ¿qué te lleva a mirar hacia ese lado maestro Felipe? lo que sucede es que la vida en común en la vecindad tema típico de algunas películas de muchas películas de Alejandro Galindo un buen realizador yo recuerdo de Alejandro Galindo con David Silva varias películas que me marcaron pero siempre había la ausencia de algo que estaba reemplazado por una canción y a mí si algo me caga son las canciones porque las canciones matan cuatro minutos de la acción de la película y ya resolviste con tres canciones una tercera parte de la película les interesaba en aquel tiempo por supuesto para poder abaratar los cosas se supone que la simpatía de Pedro Infante era a través de las canciones que interpretaba y todo esto es un aparador de esta sociedad mexicana la más casi la más desamparada donde lo demás es melodramático pero donde lo verdaderamente dramático no aparece los hijos acaban por volver a casa los primos acaban por no casarse en fin había algo que a mí no correspondía yo pasé por una escuela militar muy joven y luego pasé mis estudios preparatorianos con los hermanos maristas o sea que tuve dos sendas para saber lo que no se debe es hacer ni dónde ir y esto me permitió siempre buscar por otro lado buscar qué hay qué hay en el verdadero México qué hay en esa contención de la violencia no parece claro no parece evidente pero hay una contención perpetua hay una necesidad de desbordarse a la primera que se pueda todo esto viene de una voluntad de contención esa voluntad de contención pues es una avalancha que aparecía solo solo en la nota roja así es claro la extraordinaria nota roja maestro Felipe entonces José Revueltas que es un hombre ya no es un hombre es una figura de la literatura mexicana invaluable se pasó la mitad de su existencia incluyendo María en el botellón y siempre en sus textos es un hombre perfectamente libre es decir nunca la cárcel pudo disminuir en él el sentimiento de la necesidad de la libertad de la verdadera libertad y de la ausencia de la mentira articulada en todo lo que se contiene en México el apando me atrajo desde un principio desgraciadamente cuando firmé el apando don José estaba ya muy enfermo no llegó a ver la película pero esto explica el apando como las poquianchis y hasta en cierto modo canoa nunca los guiones partían de artículos periodísticos jamás la lectura de la actualidad era única exclusivamente lo que se dictaba o desde el poder o desde la moda hay que reconocer en Tomás Pérez Turrén haber encontrado el pequeño inserto en un periódico de lo de canoa y comenzar a trabajar una investigación donde yo participé después a fondo así es así es ¿qué es todo esto de Berardo? es ir a contracorriente de lo que había sido de lo que era el cine mexicano ¿y cómo era políticamente recibido esto Felipe? porque también era otra gran muralla se había construido toda una identidad que hoy muchos siguen celebrando yo no pero esta identidad festiva casi telenovelesca de la identidad de México que afortunadamente se empezó a romper con muchos de los autores que refieres ¿cómo era recibido eso desde las cúpulas de poder desde los hacedores de la narrativa yendo tan a contracorriente de lo que se quería contar entonces ¿no? estamos hablando de mediados de los 70's pues ¿no? una época muy convulsa en América Latina y en México ¿no? hay que entender también que había pasado el 68 pero el 68 había pasado en tanto que fecha no había resuelto el problema no es cierto es un parteaguas de acuerdo pero después del 68 las máscaras seguían siendo las mismas los mecanismos no varían mucho había que tener para ellos en su manera de controlar y dirigir más cuidado y menos intolerancia tienes el caso exacto de bajo la metralla bajo la metralla es poco después del 68 y es simple y sencillamente porque el 68 no le llegó a nada en una universidad de provincia claro ¿qué es lo que es bajo la metralla? es la extenuación textual de una voluntad democrática inicialmente de luchar desde que son preparatorianos para tener una equidad en sus estudios en sus trabajos en la sociedad que recibe rechazo tras rechazo y que termina por hacerlos lo que ellos mismos se llamaban los enfermos o sea estoy desviándome mucho de lo que quería decir desde el principio pero esa es mi costumbre o sea que no te preocupes no te desviaste porque de alguna manera ese aparato que sigue vigente es en el que caen estas películas que empiezan a cuestionar por ejemplo me parece muy visionario toda esta suerte de confusión ideológica de repente que existía yo me hace mucho resonancia cuando le decían a Lucio Cabaños me hablaban de marxismo y Cabañas decía que él no entendía de eso que lo único que sabía es que en su tierra había mucho pobre y me gusta mucho por ejemplo en la Jola Metralla que justo está muy presente la discusión ideológica toda la convulsión que existe fuera de esa casa y que pues incluye infiltraciones la utilización del joven para otros fines este el sacrificio de una generación también para otros fines que me parece muy visionario y que me imagino en esa época en la que se presenta es un pues es un madrazo frente a la narrativa que se estaba estableciendo desde ese aparato que hoy pues suena como fantasioso que es el el priegemónico este poder absoluto que decide todo lo que se va a contar en el país entonces no no te sale es una película que que gustó que atrajo mucho la atención de diversas zonas de la población y muy curiosamente mucho más en la provincia mexicana que en la capital hay que entender que México no sólo es este valle cosa que los cineastas necesitan indiscutiblemente entender tal parecería que fuera de este valle todos son una bola de sombrerudos arando y comiendo tortillas con sal no es cierto hay cotos de poder hay toda una serie férrea de estructuras casicales que mueven a su antojo el no futuro de muchas gentes jóvenes que podrían llegar en fin es otro tema pero eso es un tema porque algo que también que yo que a mí me motiva siempre Felipe es cuando es ver por ejemplo a un cineasta que puede sostener su trayectoria es una motivación grande concebir esto como un oficio a largo plazo y quería preguntarte eso cómo cómo se sobrevive a las decisiones sexenales por ejemplo frente al aparato de cultura frente a lo narrativo que se quiere establecer que tarde o temprano siempre va siendo el provocador de las rupturas narrativas también cómo fue para ti que conoces eso lo has vivido por muchos años te han tocado muchos momentos distintos del poder y la relación con el cine y sin embargo sigue siendo uno de los cineastas más vigentes en el presente pues ¿cómo concebiste tú eso? me acuerdo mucho de las palabras que decías que el cine era más parecido al box que a una carrera de 100 metros ¿qué te refieres con esa idea Felipe? me refiero a algo que alguna gente en una entrevista se rió en mis narices si el director de cine no es al mismo tiempo un atleta completo no va a poder con su oficio es decir un atleta completo en el sentido de que cuando puedas filmar si hay film horas al día pues las filmas las 24 horas al día y convences a tus gentes el mando en el set con los actores con los colaboradores con los técnicos es una cuestión de ejemplo no es una cuestión de gritos y azotes y ventadas de madre es cuestión de ejemplo desde mi primera película en sentido sindical cuyo nombre tengo que pronunciar que se llama Zapapa y que 70 70 71 esto es y que produjo Antonio Aguilar lo primero que hizo fue mostrarme un closet en su casa con todos los trajes que Emiliano iba a llevar en la película los trajes de Charro claro y le dije me parece que este me dijo ¿cuál? ese no no es un trabajo es un traje de campo ese y luego nada ese pero ¿cómo? si ya compré todo el vestuario pues se queda ah no yo así no trabajo bueno pues buenas tardes es decir igual no me vuelve a llamar tuve la enorme suerte de que mi amigo desde la infancia casi mi hermano Alex Phillips Jr. me dijo si el primer día te doblas te jodiste para siempre porque un director de cine en aquel tiempo es al mismo tiempo un creador pero también es un jefe de obra trae 40 camiones atrás 100 técnicos y sin ellos sin su apoyo sin la credibilidad de que eres el director no avanza por eso hay que ser un atleta por eso si es necesario no hay que cargar un arco de 5.000 sobre el hombro igual que ellos no no se trata de imitarlos hoy eso ya no existe gracias al video ya no hay luz pero no existe pero no se trata de imitarlos ni de regañarlos se trata de hacer los partícipes de tu idea y eso se siente físicamente igual igual con los actores los actores sienten no todos son buenos no importa sienten no entiende muchas veces pero sienten maestro y el compromiso lo platicamos el otro día el compromiso de con ¿con quién es el compromiso del cine? pues en esta confusión a veces que ocurre en el mundo del arte o en tu opinión ¿en dónde está el compromiso del cineasta? con el cine nada más no, no, no no hay que equivocarse el cineasta está comprometido con el cine como el músico lo está con la partitura como el escritor lo está con la cuartilla ahora las circunstancias que te rodean el país la situación la época el momento no te puedes aislar de ello Alemania año cero de Rossellini es una prueba irrefutable de su enorme talento y del desastre que resulta ser de la segunda guerra mundial Roma ciudad abierta que es quizás una de las más grandes películas de la historia del cine mundial es Rossellini y su narrativa pero al mismo tiempo es la prueba de la solidaridad humana así es sin tener nextos ni simpatías ideológicas no puede haber arriba del cine una imposición ideológica así es pese a que quizás el primer compromiso puede ser con lo que el cineasta ve para después comprometerse de lleno con la obra ¿no? una no camina sin la otra pero a final de cuentas lo importante es eso ese compromiso con la obra con la película que quizás es también lo que ayuda a que se camine por algunos años ¿no? y en este momento ¿cómo ves la evolución del cine maestro? estamos en crisis pero crisis las hay este es como un ciclo Everardo permíteme recordarte la etapa de los noventas con los home videos el cine se fue al basurero y cada quien se fue a hacer home videos que vendían como se vende embutidos era el final de la cinematografía mexicana o la otra etapa la de películas de las cabareteras todo terminó en puro cine de cabareteras en el mal sentido de la palabra porque Salón México si es una película de cabareteras nada más que si es una obra maestra de Emilio Fernández no yo hablo de las que produjo Calderón y la princesa Lea y todos estos casi se había tocado el fondo no se tocará el fondo con todo y el video lo aclaro mientras los cineastas defiendan su profesión de cineastas mientras filmen o videen lo que ellos creen sienten la necesidad de mostrar a los demás si no deja de ser una transición incluso ese temor que se pueda tener por la gran llegada de las plataformas no tiene por qué anular necesariamente ese espíritu de cineasta yo creo que lo de las plataformas es el principio de un negocio que poco a poco va a tener que decantarse porque va a haber tarde o temprano una serie hecha por un realizador que sea distinta donde se note la pauta de un autor en ese momento en ese momento todo lo demás se acabó se volvió fichera y tratarán claro porque el espectador tiene una enorme ventaja ya sea en las plataformas ya sea en la sala de cine fíjate una cosa Everardo que ha aprendido de 50 años de oficio el espectador aunque no lo diga nunca se equivoca simula simula y muy bien lo que no le gusta lo que rechaza pero cuando lo atornillas en su butaca no se le olvida y busca de inmediato esta impresión directa que le causó la otra realidad en otro lugar en otra pantalla en algo que se parezca es exactamente lo mismo que frente a un cuadro frente a una obra literaria que te entra y te hace trizas las entrañas y a la cual no puedes olvidar va a ver en las series tarde o temprano a Rita Hayworth otra vez bellísimo maestro pues se nos ya sabía que se nos acababa el tiempo pronto pero me gustó mucho por lo menos hablar de una manera o escucharte hablar de una manera tan respetuosa del espectador porque dependemos absolutamente de esa súplica que a veces es hacer una película para pedirle al otro que no se levante de la butaca y me gusta mucho escuchar que hay una mirada respetuosa que también estoy seguro que ha contribuido a toda la trayectoria a la permanencia pero sobre todo a lo que ha implicado para las nuevas generaciones o para gente de mi generación pues una gran inspiración y un motivo para seguir hablándole a la gente para seguirle compartiendo sabiendo que siempre hay quien nos vea con inteligencia con sensibilidad y hay que hablarle también con mucho respeto y apreciaré muchísimo la charla que hoy nos regalaste maestro Felipe estoy muy orgulloso y muy contento y muy agradecido de que me hayan convocado a conversar contigo en este momento y pues maestro nada más no sé si quieres despedirte me anuncian que tenemos que cerrar la charla quisiera cerrar con algo antes de despedirme despedirme no todavía aunque ya no filme me suena un poco lúgubre prefiero darte las gracias a ti la dirección general de cine que organizó esto y canal 22 donde nuestro amigo Armando Casas ha hecho cosas admirables para el cine mexicano en estos últimos tiempos gracias Everardo y a mi vez yo te felicito déjame decirte Yermo es tu primera gran gran feliz gracias maestro muchísimas gracias maestro Felipe y gracias a quienes nos acompañaron pues estoy seguro que todos quedamos muy contentos acérquense a ver la obra del maestro Felipe Casals en este merecidísimo homenaje lo queremos y lo seguiremos queriendo por toda la vida maestro Felipe muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo todo lo que vemos es lo común y lo ajeno en nuestro cine están los sueños las crónicas de resistencia las búsquedas de igualdad y justicia las fábulas la nostalgia y las formas tradicionales nuevas de contar nuestras historias estamos en todo lo que vemos disfruta de más de 50 películas totalmente gratis del 15 de agosto al 19 de septiembre día nacional del cine mexicano acompáñanos en incine.gob.mx gobierno de México gobierno de México